Ok, sí, me alquilé, pero todo esto tiene un contexto. Esta historia marea un poco, por lo que comencemos cuando me creé la cuenta. Y me la creé mal. Ok, tenemos la foto perfecta. Me haces olvidar haciendo una captura de pantalla. Y luego de este pequeño incidente, ya lo configuré bien. Mi primer pedido fue Capitán Gato. What the fuck. Tiene una foto de Dark Zone, se llama Dark Zone, no creo que sea Dark Zone. Me dan risa los emojis, perdón. Hola, Maru-chan. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué le pasó a su voz? Man, tremendo miedo. Maldito hombre de 48 años. Me gusta Red Force, pero no lo sé jugar. Will Battle también podría ser. Espera, tu voz se me hace muy conocida. Puedes entrar, puedes entrar, por favor, a... Puedes entrar, por favor, a... Eso sonó como Capitán Gato. What the fuck. ¿TNT Games? Ok. Ok, entra el 9. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí, ¿qué es tú? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué le pasó a todo? Parecías un hombre de 70 años. Te juro, estaba demasiado asustada. ¡Qué miedo! ¿Qué te pasa? Escúchame, ¿qué haces en IPAL? Estoy grabando. Ok, escúchame, quiero jugando porque si no se pasa la hora y, bueno, no quiero desperdiciar mis 5 dólares en esta cosa. Ok, se viene partida de Red Force Star. ¿Estás lista? No, no estoy lista. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aún no te has instalado Proyect Z? Star, me vas a hacer un sponsor. Eh... ¿Me vas a hacer un sponsor en el tiempo que te he contratado, Star? Eh, quizás. Proyect Z es una nueva red social donde puedes encontrar personas con tus mismos gustos. También, al momento de entrar, puedes crearte una cuenta personalizada, colocándote la foto y banner que tú desees. ¡Adias, que te acabas de morir ahorita! Es que no cruce el puente. Una de las opciones para socializar es usando la parte de chats. Y te aparecerán varios grupos con intereses parecidos al tuyo. Algo que creo que también es muy cool es que puedes reunirte con dos personas a ver videos o escuchar música. ¿Te has dado cuenta que no has podido patrocinar en partida porque siempre nos matan cada vez que entramos? ¿Qué teniste? ¿Y sabes qué es lo más importante? Eh... ¿Qué vas a decir, Onichan? No, que usen mi código, que es el que está apareciendo en pantalla. Este es mi perfil. Por si gustan, seguidme y ver algunas cosas de las que publiqué por ahí. Y no olvides que está disponible para Android y iOS. Te espero. Este es un juego muy divertido. Que trata de un arco y flechas. Y bueno, tienes que lanzar arco y flechas y tienes que dispararle al piso como si fuera split, pero con TNT. ¿Por qué estamos hablando de esto? What the fuck? Espérate, no me lo creo. O sea, ¿en serio estás grabando? Sí, en serio estoy grabando. Eres la primera persona que me contrata. Te voy a matar. Ven acá. ¡Viduel! ¡Ay! No entiendo. ¡No! Intenté hacer otra voz porque la chica anterior me reconoció al final del video. No puede. Y dije, para que no me reconozcan. Yo también, yo también tengo miedo. What the fuck? ¿Por qué te llamas Darkzone? Ah, ¿verdad? Es que necesitaba el nombre de alguien virgen. Oh, la cancha está bonita. Tiene corazones. Como el sentimiento que yo amo. ¿Te pasa? ¿Qué te pasa? Hagamos una cosa. Si perdemos esta partida te voy a calificar con una sola estrella para que nadie te contrate y no tengas video. No, 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 no. ¿Cómo tiempo nos queda? ¿Nos quedan dos minutos? ¿Podemos ganar la partida en dos minutos? Bueno, igual no hay problema. No creo que me cobres total por... Sí, te voy a cobrar. Ok, mala calificación. Listo. Pero, te tengo que cobrar. ¿Por qué no? No, sí, ya te pagué. No, no, ya te pagué. Pero, pero, pero me refiero. O sea, si nos pasamos un poco el tiempo. Ok, yo estoy cubriendo la cama porque es lo único que sé hacer. Pero, en el coso dijiste que sabías jugar Minecraft. Dije que era mala. Pusiste jugadora profesional de Bedwars. Yo sé que ya pasó media hora. Pero, la verdad, me divirtió mucho con la partida. Y, bueno, para calificarte cinco estrellas y tal. Y, bueno, que sigas grabando tu contenido. Yo, yo, ah, estaba pensando que, no sé. Podríamos jugar un rato más, total. No, ya pasó la media hora. Y tampoco te voy a decir, Onichan, rarito. Pero, Star, somos amigos. Me vas a cobrar por jugar media hora más. Sí. What the fuck, qué trabajo. Es un trabajo. Me vas a cobrar a mí por jugar media hora más. Ya, ya pasó la media hora, así que me tengo que ir. Ya, ¿qué, qué jugamos? ¡Falte de Star! ¡Star, no te puedo creer! Luego de esto, hablé con mucha gente. Y la mayoría de ellos eran tímidos. Así que no voy a poner un gameplay de fondo mientras solamente se escucha mi respiración o preguntarles el clima. Así que les pondré las mejores personas y los mejores clips de qué fue lo que pasó. Qué linda foto, de perfil. Un amigo del Oviso. Eh, fue prácticamente un rey de cumpleaños adelantado. Oh, qué cool. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, el 30 de enero. Ok, entonces podemos comenzarlo por aquí. Y hay que hacer, pues, la forma de la luna que es así, ¿sabes? Así, como una... ¡Una luna, una luna! Sí, una luna. ¿Listo? ¿Qué tan malo o bueno eres construyendo? Bueno para algunas cosas, malo para algunas cosas. Sí, para hacer lunas. Parece un corazón. No parece una luna. Hay que decorarlo con más cosas. ¿Qué más weas le ponemos? Luego de esto, pues... Ay, sí se ve bien raro aquí en esta parte. Pon algo de decoración. ¿Por qué pones obsidiana? ¡No mames, ganamos! ¡No, no, no, no! ¡Esta wea ganó! ¿Cuál es tu color favorito? Eh... ¿Amarillo o azul? Vale. Pero haz la fogata aquí, aquí, en el medio. Eh, ¿qué más podemos poner para rellenar el lunes? Creo que... ¡Ah, árboles, 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 árboles! ¡Oh, árboles! Quedamos en cuarto lugar. No está tan malo. Si piensas que la anterior persona no habló mucho, la siguiente es peor. Si eres ese chico, no te preocupes, todo bien. ¡Qué linda skin! La maté, la maté, la maté. Toma, el tren no lo ocupo. Ok, gracias. Ay, no mames. Ok, ok, ok. Mi compito está. Ya murió, ya murió. Mi compito está. Toma, hay compito, ¿eh? Con la siguiente persona sí hubo una conversación más fluida. Así que esto fue lo que pasó. Hola, hola, hola. Hola, Maru-chan. Yo soy, yo soy Kembo. Suena como si fueras youtuber o algo así. Es que soy actor de doblaje también. Un poco más y dudaba que eras cap, te lo juro. Ah, no. Ok, ¿cuál lo vi? Yo estoy en el 21. Ok, voy por el 21. What the fuck, se parece el skin por las sombras. Aunque tengo pantalones ahora mismo puestos. No sé cómo quitarme esto. Pero creo que es porque es la misma persona que nos hizo. ¿Cuánto te costó? ¿Y por qué 12 dólares? 12. No mames. Que me robas las cosas. Ay, no, perdón. Ay, no, se me vienen. Ay. Bueno. No mames, su espada tenía fuego. Creo que el bedward podemos durar un poco más porque es un poco más largo. Sí. Me digas que estoy viendo. No, no, no. No, no, no. Hiciste un desgraciado. Uy, está buscando. Uy, lo maté. ¿Sabes qué descubrí hoy? Bueno, hoy hace unos, literal hace unos minutos. Descubrí que alguien había hecho unos audios subliminales. ¿Conoces eso? La gente como que escucha esas cosas que supuestamente te van a dar las cosas que tú deseas. Y uno de esos era audio subliminal. ¿Cómo tener la voz de Star VTuber? Lo solo era un audio aleatorio. Es un audio y tiene como, se escucha de fondo. Fue bien raro. De hecho, por como me hablaste, dije, o es muy raro. O es probable. Ok, voy a lanzar una TNT. Me sentí bien pro haciendo eso. ¡Le rompí la cama! ¡Oh, por Dios! Y por último, también apareció locochón. Me escribió por Twitter para preguntarme si estaba disponible. Dije que sí, todo piola. Y así fue como me alquiló. Dale Star, por favor, solo tengo media hora de ti. ¿Me pagaste Nipal? Sí, sí pagué. Yo si no fuera VTuber, yo sí me alquilaría. Está bien cool eso. ¿Hola? Cada que te quedas cayendo, siento que mi pez explota o algo así. No, 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 no. Estar más o menos 50. ¡P*** madre! ¿Qué me co... Ok. Suele ser como... Se tilteó, se tilteó, se tilteó. Este, no. Salta, salta, salta. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Voy a morir! No, ya morí. ¡No! Tú también te moriste. Sí, estaba detrás de ti. De hecho, no pensé que ibas a aceptar. O sea, dije, a lo mejor hice en la calle. Debe ser una chica súper sociable. Debe estar con su amigo y todo eso. Ah. ¿Crees que te... ¿Me veo como una chica sociable? ¿Por qué te quedaste callado? Sí, 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 sí. ¿Por qué no te veo? Ah, bueno, claro. De hecho, ¿sabes qué? Yo pensaba que... Yo te caía mal. ¿Por qué? Hay gente que me dice que... Cuando me oyen... Sí, 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 sí. Suenó como fresa. Sí, 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 sí. ¿Es en serio? O sea, como creída. Bueno, ¿por qué? No, no llego, no llego. Mucho te pregunto a ti. A ver, tú pregunta. Mi pregunta es... ¿Por qué tienes un rica austenio? Ok, siguiente pregunta. Ok, si estar pierdes, doy 10 subs. Por pesar. No, pues... Ya sé, si gano, me das las 10 subs a mí. Ah, ya la decía en la meta, ¿viste? Va, va, va. No, verga. What the fuck, vamos 56. ¿Sabes qué? Hay gente que cree que soy hombre. El silencio estaba mejor. Bueno, ok. El silencio estaba mejor. Me están cobrando interés por tenerte aquí en la llamada. Gracias. Carlos, le agradezco por estar aquí. Ya que dijiste que confunden. No, no, hablando en serio, muchas gracias. Muchas gracias por todo su apoyo. Y por ver el video hasta el final. Quisiera mandarle un saludo a... Bauti Juárez. Tony Velázquez. Y a Agustín Santiago. Muchas gracias por unirse a los miembros del canal. Un peto. Que va cantando alegremente. Cuac, cuac. Cuando se encuentra un lindo gato. Ñau, ñau. Para cantar voz a Novan. Un gato. Se entusiasmo alegremente. Cuac, cuac. Cuac. Cuac.